Si quieres ver tus estadísticas por tienda, dirígete a la sección de estadísticas y da clic en la opción tiendas. Lo primero que vas a ver es un cuadro de búsqueda donde puedes introducir el nombre o ID de tu tienda. Cuentas también con un calendario para poder establecer el rango de fechas de búsqueda. La información que puedes encontrar en esta sección se refiere únicamente a las tiendas, excluyendo tus embudos de venta. El primer dato que te muestra es el nombre de tu tienda. De los datos a destacar de esta información, te muestra información sobre el número de ventas y el total que se ha generado. También cuentas con una sección de paginación. Cuando tu listado de tienda sea grande, podrás navegar por cada una de sus páginas. También puedes ordenar cada una de las columnas en orden ascendente o descendente si así lo requieres. Cabe mencionar que también puedes obtener tus estadísticas por embudos o por ubicación. Simplemente da clic en la opción que desees y te mostrará la información relacionada únicamente a tus embudos o las estadísticas generales por ubicación.